En las calles del centro de la capital chiapaneca y en algunos puestos de los mercados ya se pueden observar las primeras cosechas de este fruto recurrido para preparar y conmemorar las festividades de Todos Santos y Día de Muertos en nuestro estado Hablamos de la calabaza Este fruto es traído a la capital chiapaneca de distintas regiones de Chiapas y su venta representa para las personas que se dedican al campo la garantía de su cosecha de aquí a un año Está viniendo de Acala, Zarranza, algunos de viajores pero casi más está viniendo de Acala Sin embargo, esta cosecha no pasa por un buen momento y se encuentra algo escasa por lo que los comerciantes comentan que su precio está algo elevado Ahorita la verdad les subieron el precio, está escasa, no hay mucho Tenemos pequeñitas, estas de 35 hay de 60, muy caro, hay unas de 90 Las más grandes, está escasa, no cultivaron, no sé Pero sí, la verdad sí, no hay mucha La ciudadanía, debido al costo elevado de este fruto en este año ha dejado de comprarla pese a que en días previos muchas personas ya las compraban En este 2022 la venta es poca Está muy cara, muy cara, pero son, sí, se está vendiendo pero muy poco Muchas nada más que para que igual lo compran, lo preparan y lo venden Comerciantes hacen la invitación a que no se pierda la costumbre de consumir la calabaza en esta temporada de festividades en nuestro estado Que vengan a comprar, que no se queden sin la tradición Sabemos que la economía no está muy buena Pero, aunque sea poca, hay pequeñitas Tenemos chiquitas de 35 pesos para que puedan venir a comprar Para alerta Chiapas, Eric Chandomí ¡Gracias!